Este es un tema muy nicho y el tema nicho es el siguiente, transformadores. Los transformadores son estas cosas, transformadores eléctricos, estos, a ver imágenes, estos concretamente, este que veis aquí en azul en la pantalla, esto es un transformador, esto es lo típico que veis ahí en los palos estos por la calle. ¿Esto por qué está ahí? Está ahí porque así los pájaros se pueden posar y hacer nidos. No, está ahí porque la electricidad se mueve a un nivel, digamos, y tiene que transformarse a un nivel más bajo para poder llegar a las casas. Eso que dice David que ya no existe, sí que existe. Porque precisamente por el hecho este de que la electricidad se mueve mal de un sitio a otro, tú lo que necesitas es moverla a un voltaje muy elevado para que se pierda la menos posible. Entonces tú si quieres mover electricidad de una central nuclear que está en Parla hasta una localidad que está en el norte de España, digamos, pues tienes que trasladar esa electricidad a un voltaje muy alto y luego reducirla a un voltaje más bajo para que finalmente llegue a tu casa donde se volverá a transformar y podrás consumirla. Esa transformación tiene que producirse y se produce de diferentes maneras. En España hay transformadores de estos, por mucho que David no los haya visto. No sé dónde están, es verdad que si vas por Madrid no vas viendo esos palos, pero si vas por los pueblos pues sí que lo ves. Y en Estados Unidos esto pasa, en todos los pueblos esto se ve, porque hay, digamos, hay menos densidad y puedes verlo fácilmente en los postes. Vale, entonces estos transformadores, claro, alguien tiene que hacerlos, ¿no? Por eso me encantan estas cosas de, estas tendencias o políticas que pretenden llevar a cabo el cambio a base de decreto, ¿no? En plan, oye, ahora vamos a hacer todo eléctrico. Y nadie se para a pensar en lo que hace falta para hacer todo eléctrico, ¿no? Y entre esas miles de cosas que hacen falta para electrificar todo, necesitas estos transformadores. Y estos transformadores son muy peculiares y muy particulares y además son unos dispositivos que han subido muchísimo de precio precisamente porque hace falta, bueno, pues más de ellos y no hay oferta suficiente. Entonces, el artículo este habla de qué tendríamos, qué necesitaríamos para, en forma de transformadores, qué necesitaríamos en una sociedad electrificada. Y veremos que el cambio es bastante bestia. Si cambiamos, dice aquí, convertir el gas de casa, digamos, o sea, la calefacción, a una calefacción eléctrica, eso te gastaría de 4 a 6 kilovatios. Si metes un cargador de un coche eléctrico, eso te gastaría entre 3 y 19 kilovatios. Dice, vale, esto en una situación en la que un transformador de estos que lleva electricidad a 15 casas, lo que va a requerir es como mucho 2 kilovatios. Entonces, en una situación actual, 15 casas tirarán unos 2 kilovatios. En una situación... Uy, ¿qué pasa, Jackie? Gracias. Seguiré así, no te preocupes. Llegando tarde y haciendo directos más bien salteados. Bueno, en una sociedad, en una, digamos, urbanización, digamos, en la que haya 15 casas, pues el transformador necesitará convertir unos 2 kilovatios, pero si le metes eso, calefacción eléctrica y el Tesla en el garaje que tienes que cargar, entonces lo que necesitas convertir no son 2 kilovatios, sino que necesitas, pues, entre 7 y 25. Como veis, es bastante... No, y eso solo... Y eso solo 1. O sea, bueno, básicamente otro, de nuevo, otro orden de magnitud más. O sea, pasas de 2 kilovatios a 40 kilovatios tranquilamente, que es lo que el transformador tiene que darte. Y otra cosa interesante de los transformadores es que son como nosotros, criaturas diurnas. Y aprovechan la noche para descansar. Son de plástico, ¿no? O sea, que realmente no son criaturas. Pero sí que es verdad que aprovechan la noche para descansar. Y es que todo el día se pasan recibiendo electricidad, convirtiéndola y mandándola. Eso sobrecalienta mucho el dispositivo. Y hace que su vida útil se reduzca. Cuando metes un Tesla en el garaje, y lo empiezas a cargar por la noche, lo que ocurre es que el transformador ya no puede descansar por la noche, sino que por la noche, de nuevo, está teniendo necesidad de trabajar para mandarle electricidad al Tesla. Esto hace que trabaje día y noche y esté todo el día sobrecalentado. Lo cual reduce su vida útil de unos 30 años a 3. O sea que te plantas con que cambias el... Cambias el sistema actual en el cual tienes unos transformadores pocos que están anticuados y que hacen frente a duras penas a la demanda actual. Y si metes toda la electricidad, todo esto electrificado, tendrías que esos pocos que ya lo hacen mal, pues tendrían que hacer como 20 veces el trabajo que hago, 40 veces el trabajo que hacen hoy. Y encima morirían antes. O sea, bueno, imposible. Pero veis, es una de esas cosas que, de nuevo, nadie se ha parado a pensar, ¿no? De los pobres transformadores. ¿Quién ha pensado en estos? Cuando les han dicho, oye, en 2030 todos eléctricos. ¿Quién ha pensado en los transformadores? Nadie ha pensado en los transformadores. Bueno, este chico ha pensado en ellos. Y yo os traigo lo que este transformador... Lo que este señor nos dice. Este estudio de Palo Alto dice que el 95% de los transformadores petarían, básicamente, si en 2030 se llevan a cabo esas políticas de electrificación. Vamos, que todo al carajo. ¿De nuevo quién va a pagar esta mierda? Pues tú, probablemente.